No, ¿qué? Hola, moruritas. Mi nombre es Abraham Narsia, pero me puedes decir Ed. Y mi nombre es Jamil Gersner, pero me pueden decir Jam. Y esto es Ed and Jam. En el video de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la transexualidad. Para comenzar vamos a darle la definición de lo que es una persona transexual. ¿Qué implica ser transexual? Una persona transexual es una persona transgénero. Es decir, que se autopercibe con el género opuesto al que le fue asignado al nacer en base a su sexo biológico. Por el cual decide atravesar un proceso de reasignación de género mediante tratamientos hormonales y o quirúrgicos totales o parciales. Un ejemplo muy famoso de lo que es ser transexual es Caitlyn Jenner. Dentro de los aspectos legales que las personas transexuales suelen sufrir a lo largo de la historia, es el reconocimiento legal de su género autopercibido. La primera sociedad en legalizar el cambio de género en los documentos fue Suecia en 1972. Pero en ese entonces exigían una intervención quirúrgica para reasignar el sexo. Si no te hacías un cambio de sexo, no te podían otorgar la legalidad en el cambio de género. Hay países que reconocen la identidad de género sin necesidad siquiera de una intervención quirúrgica. Como es el caso de la República Argentina que, dicho sea de paso, fue la primera nación a nivel mundial en despatologizar completamente la identidad de género autopercibida. Pero hay otros países donde se le exige una intervención quirúrgica totalmente. O sea, que tienes que reasignar tu sexo. Como es el caso de Japón. Hay una gran cantidad de países donde no se exige actualmente una intervención quirúrgica para reconocer el cambio de sexo o de género a nivel legal. Como son el caso de Uruguay, España y Botsuana. A mí me sorprendió mucho que Botsuana, un país en África, sea tan open con esto. Porque es un país en el África, no es un país desarrollado, pero tiene esta legalidad actualmente. Y dentro de los países donde te exigen que te estés operado para poder aceptar tu nuevo género, se encuentran Cuba, Finlandia. Nunca me hubiese pasado por la cabeza que Finlandia te exigiera una intervención quirúrgica. Y eso tampoco me lo hubiese imaginado. En Irán. En Irán te puedes cambiar de sexo, te puedes cambiar de género, pero tienes que operarte. Es muy triste la realidad de Irán porque muchas personas, si eres homosexual en Irán, tu castigo es morir. Pero si tú eres homosexual, puedes seguir viviendo si decides cambiarte de género. Es triste esta realidad porque muchas personas ni siquiera quieren cambiarse de género. Simplemente son homosexuales y quieren seguir siendo homosexuales. Pero la única forma que ellos encuentran para subsistir y mantenerse con vida es sometiéndose al cambio de sexo. No es del todo descabellado que en países súper desarrollados, como es el caso de Finlandia, hoy en día se siga exigiendo una intervención quirúrgica para reconocer el cambio de género a nivel legal. Ya que, sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud recién hace un par de años quitó de su listado de enfermedades mentales a la antiguamente llamada disforia de género, hoy en día conocida como identidad de género autopercibida. Y si no entendiste esto, marica, es que no es una enfermedad. Y este manual de enfermedades mentales donde se excluye la identidad de género autopercibida como una enfermedad mental recién entrará en vigencia en 2022. Por lo cual, no es descabellado que todavía haya países donde se exijan pruebas psiquiátricas y psicológicas para poder una persona atravesar el proceso de transexualidad. Ahora vamos a hablar de los países donde es ilegal ser transexual. Y dentro de estos países hay grupitos de países, ¿no? Van por muchos aspectos, desde los aspectos sociales, como los aspectos políticos y los aspectos religiosos. Hay países donde es ilegal porque no se ha legislado al respecto sobre el tema. Hay otros países donde se ha legislado para prohibirse este cambio de sexo o cambio de género. Bueno, dentro de estos países y o territorio se encuentran Venezuela, en varios estados de México y en Groenlandia. ¿Por qué? Porque no hay una legislación al respecto. Pero, sin embargo, hay países que hoy en día siguen promulgando leyes que prohíben el cambio de sexo o de género. Como es el caso de Idaho, en Estados Unidos, este mismo año. Hungría, también este mismo año. E incluso países como Malasia y Egipto, donde es ilegal porque están muy vinculados al estado de la religión. Por lo cual, este, nada, se vuelve ilegal en estos países. Y en algunos de estos lugares, en algunos de estos lugares llega a ser penado con la cárcel y hasta la muerte. Dicho todo el tema de estos países, o nombrados, porque la realidad es que son muy amplios, entre los aspectos médicos se han encontrado estructuras cerebrales más parecidas a las estructuras cerebrales del sexo o género con el cual una persona transgénero se siente identificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si naciste con un sexo biológico masculino y te sientes identificado con el sexo biológico femenino, tu estructura cerebral, según los estudios, es más parecida a la estructura cerebral de una mujer cisgénero que a la de un hombre. No está de más aclarar que estas estructuras que muestran similitudes entre una mujer transgénero y una mujer cisgénero nada tienen que ver, por ejemplo, con las estructuras relacionadas con la orientación sexual. Hasta acá estamos hablando pura y exclusivamente de lo anatómico, ¿sí? No estamos hablando de nada relacionado con salud mental, que es lo que antiguamente se hacía y que hoy en día se sabe que no es así. O sea, estos estudios se vienen haciendo hace mucho tiempo y se han encontrado patrones y registros en estructuras mentales desde el momento del nacimiento de estas personas que luego, cuando ya llegan a una edad suficiente para darse cuenta que no se sienten cómodos con el cuerpo y el género al cual les fue asignado, coinciden con las de el sexo contrario. Lógicamente, todos estos avances se han ido logrando con el avance de la ciencia. Antiguamente, saber cómo una estructura cerebral se veía no era de la misma forma o tan sencillo como lo es hoy en día. Los primeros estudios que se publicaron, por ejemplo, en el Instituto Karolinska, que es nada más y nada menos que la institución que entrega el Premio Nobel de Medicina, se hicieron en cadáveres de personas transgénero, de personas cisgénero, de personas homosexuales. Hoy en día se utilizan técnicas de resonancia nuclear magnética, infrarrojos y muchas otras tecnologías de las cuales antes se carecía. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las personas transgénero, transsexuales y cómo llevan a cabo este proceso. Una persona transexual puede realizar este cambio de diferentes maneras. De hacerlo solo a nivel social sin someterse a ninguna intervención quirúrgica y hormonal o hacerlo una intervención que sea solo hormonal para feminizar un poco más su cuerpo o masculinizar un poco más su cuerpo, según sea el caso. Y están los que hacen este proceso ya a nivel quirúrgico, que hacen una operación para reasignar sus órganos y, bueno, si tienes un pene, tener una vagina y si tienes una vagina, tener un pene. O simplemente los que no hacen cambios de sus genitales y solamente hacen, por lo menos... Hay muchos casos, hay chicos transexuales que simplemente se hacen una mastectomía, que es sacarse los senos y hay chicas transexuales que se colocan mamas. Ahora vamos con el aspecto social de la comunidad transexual. La principal problemática de la comunidad transexual es la discriminación. Pienso que la sociedad en general discrimina por cualquier razón. O sea, a veces no hay razones, pero bueno, somos discriminativos. Y cuando se trata de una persona transexual, esto se exponencia, es más fuerte. De hecho, la comunidad transexual es una de las comunidades más discriminadas y excluidas a nivel global. Se nos llegan muchos casos derechos que todos tenemos, como derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, a estudios. Son marginados, no tienen derecho a un trabajo digno en muchísimas sociedades. Ni siquiera se legisla sobre su inclusión dentro de la sociedad como personas de bien. La mayoría de las personas transexuales y transgénero deciden abandonar sus hogares desde muy pequeños, dado que es imposible convivir con quien no te ama o quien te discrimina o quien ejerce violencia o abusos de todo tipo, porque no entiende tu condición. En muchos casos, todo este compendio de discriminación por parte de las sociedades a la comunidad transgénero avanza tanto que los termina arrinconando lugares donde ellos no quieren. Hay escuelas especializadas, muy pocas, pero muy muy pocas, escuelas especializadas para personas transexuales por el simple hecho de que no pueden asistir a una escuela normal. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que los proteja y les garantice la seguridad y la igualdad con el resto del alumnado. De hecho, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe el Bachillerato Popular Trans Mochazelis, que se encarga de ayudar a personas transgénero, transexuales, no binarias, travestis, a lograr terminar sus estudios secundarios. Es tan complejo el tema de la transexualidad que algo tan sencillo como ir al baño puede ser un gran problema. Te lo digo por lo siguiente. Muchas, muchas, muchas veces han ocurrido casos donde terminan siendo golpeados, agredidos, presos, porque alguien sin género dentro del baño, ya sea de hombres, por ejemplo, dice que intentó abusarlo, o cuando las mujeres están en sus baños y ve que entra un gran sexual, sucede lo mismo. Las tasas de suicidio y de mortalidad son dentro de las más altas en todo el mundo. De hecho, la esperanza de vida a nivel mundial para las personas transexuales es de 36 años. Esta era la esperanza de vida que teníamos toda la población en 1800. Esto viene aparejado a todas las complicaciones que atraviesan las personas transexuales al ser segregadas por la sociedad, desde el hecho de no poder acceder a una educación desde muy pequeños, desde no poder asistir al sistema de salud público ni privado, ya sea porque son discriminados incluso, hasta el hecho de que en muchas ocasiones al no poder obtener un trabajo formal, terminan recurriendo a la prostitución, y esto suele aumentar la incidencia de enfermedades de transmisión sexual y la predisposición a contraer adicciones. De hecho, si se legislara más al respecto, si hubiese más escuelas, si hubiese más inclusión y más derechos, más igualdad, todos estos problemas no ocurrirían. Hay una gran cantidad de personas transexuales que por el simple hecho de ser transexuales, terminan en la calle como indigentes, siendo abusados, vejados, ultrajados y asesinados. Vale aclarar que muchas veces estos ataques no son llevados única y exclusivamente por personas que normalmente llamaríamos delincuentes, sino que en muchas ocasiones incluso por las mismas fuerzas de seguridad. Hay un informe del año pasado en Reino Unido, crímenes de odio ocurrieron contra personas transexuales. A nivel laboral, si las personas transexuales tuviesen más oportunidades, primero más oportunidades de estudiar, segundo más apoyo familiar, y tercero para que puedan trabajar de una manera formal, estaríamos ayudando muchísimo a la comunidad transexual a salir de este limbo negro en el cual todos somos responsables. De hecho, actualmente, acá en Argentina, se está abogando muchísimo dentro de la comunidad LGBT para que se implemente un cupo laboral trans en los puestos públicos para garantizar el acceso, aunque sea en el ámbito público, en el trabajo formal a la comunidad trans. Hablando de dentro de la propia comunidad LGBTIQ+. Como persona que forma parte de la comunidad LGBTIQ+, a veces me siento triste porque puedo notar la discriminación hacia las personas transexuales. De hecho, en redes sociales veo muchas personas que dicen yo nunca estaría con un transexual cuando son personas igual que el resto. Y lo más triste es que vienen estos comentarios de otras personas de la comunidad. A mí me encantaría dejarles o decirles que, de la misma manera que en la que nosotros estamos discriminando a los transexuales, la comunidad en general, la sociedad en general, nos ha discriminado a nosotros, lesbianas, bisexuales, homosexuales, por siglos. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo con la comunidad transexual. Es por eso que habrás notado probablemente que en este último mes del orgullo se divulgó mucho una bandera nueva de la comunidad LGBT que incluía una franja rosa y una celeste aludiendo al apoyo por la lucha de la comunidad transexual y transgénero. Bueno, la exclusión para la comunidad trans se da tanto en ámbitos laborales como a nivel de partidos políticos, como dentro de ONGs que luchan por derechos civiles, así como en agrupaciones feministas, es decir, en ámbitos de todo tipo. Incluso este año, en el estado de Idaho, se prohibió la participación de las mujeres transexuales en competiciones de deportes femeninos. Hoy en día, a nivel mediático, incluso en países como Argentina, que desde 2009 en algunas localidades se distribuyen los tratamientos hormonales de forma gratuita, se sigue ridiculizando a la comunidad transexual en los medios, tanto en la radio como en la televisión, e incluso se oye muchas veces misgendering, que es básicamente el desreconocimiento de su identidad auto-percibida, habiendo una ley desde 2013 que exige que la identidad de género tiene que ser respetada. Y con este tema de la ridiculización de las personas transexuales, te puedes dar cuenta que no están dentro de los medios de comunicación hegemónicos, por lo menos no te vas a conseguir realmente a un periodista transexual, no te vas a conseguir a un director de un programa tan transexual, al menos que sea un programa de farándula o chisme, que son los programas de televisión que son los que consideran como que no son importantes, para esos programas puede que haya cabida para uno que otro transexual, pero para el resto de la televisión no existen, en la radio no se les da cabida, a nivel periodístico tampoco, hay como que una discriminación muy fuerte y como que se toma a la comunidad transexual a motivo de burla. Hace poco, 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 Calvin Klein, lo dije bien, hay que preguntarle a Super Holly. Calvin Klein, sí. Habría que preguntarle a Super Holly. Super Holly. Calvin Klein, no es Calvin Klein, es Calvin Klein. En junio, Calvin Klein lanzó su nueva imagen publicitaria, una chica transexual, gorda, negra, lesbiana, y esto fue motivo de 200 millones de memes, y las redes sociales se inundaron de odio en contra de esta persona. Y yo me planteo un segundo y digo, muy bien que vivimos pidiendo derechos, 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 pero cuando te ponen a una persona que rompe con los estereotipos, te quejas. Antes de terminar, nos gustaría dejarte esta pregunta a modo de reflexión. Esperamos que nos puedas dejar en los comentarios tu opinión. ¿Qué políticas públicas se deberían implementar para lograr una inclusión real de la comunidad transexual a la sociedad? Déjanoslo saber en tus comentarios. Bueno, gururistas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por el apoyo que nos estás dando. Así que no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificación, darle like y comentar nuestro video, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba edanjan, se despiden de ustedes, edanjan. Bye.